¡Viva San Pacho, carajo! ¡Viva! San Pacho, pueblo querido, que carajo de ahí soy yo La tierra del sol naciente, cívico y acogedor San Francisco, tu patrón, o sentinela y protector Nada como mi paisano, alegre y trabajador Se goza los carnavales, rumbero y trasnochador Aquí nadie es extranjero, bienvenido usted señor Y verá que si se queda como San Pacho no hay dos Ese perro, mi oh querido, ay mi vieja me enseñó Que vaya donde yo vaya, nunca niegue mi región Allí yo enterré a mis viejos y un día me entierren a yo Hoy seguí que hay sangre de ellos y semilla de joyo De azul tierra mis ancestros y un día tierra seré yo Para mi tierra, te lo dice Laureano Gómez Siete son las maravillas que en la tierra diseñó Ese arquitecto divino de los cielos el creador La mujer san franciscana orgulló de mi región Por sensual digo es la octava maravilla del creador Como olvidan los abuelos que un día el cielo reclamó Ay Dios y al padre Botero la historia inmortalizó Pues levantaron un templo del patrón lo digno Es eterno, mi oh querido, ay mi vieja me enseñó Que vaya donde yo vaya, nunca niegue mi región Allí yo enterré a mis viejos y un día me entierren a yo Fui semilla y sangre de ellos y semilla de joyo Y azul tierra mis ancestros y un día tierra seré yo Pa' que lo gocen mis paisanos en San Francisco Con cariño Es su feña ganadera de renombre y su pasión Es su juventud danzante que da vida a su polvor Pongo la mano en el pecho cuando su himno escucho yo Le hago la venia a mi pueblo, a mi pueblo sí señor Gracias Dios por permitirme que de San Pancho sea yo Gracias Dios por permitirme que de San Francisco